Bien, dentro de lo que es el levantamiento de la red existente, recuerden que ese es el paso dos, las mejores prácticas, verificar la documentación de los nombres de las localidades, horas de operaciones, nombres de contacto, tecnología WAN utilizada, esquema de direccionamiento IP, protocolo de rutamiento, etc. Básicamente es tratar de sacar toda la documentación posible que se tiene de la red ya existente. Verificar reportes de alguna herramienta que tenga el monitor, a lo mejor esa organización tiene alguna herramienta de monitoreo y se puede sacar un reporte, puede ser que tenga este, el Cisco Works, que aquí yo se lo presento. Cisco Works es una plataforma web en donde yo puedo monitorear los equipos Cisco o SNMP, no solamente tiene que ser Cisco. y yo puedo sacar reportes y decirle, mira, yo quiero saber un inventario de todos los equipos que yo tengo, cuál es la versión del software que tiene, cuáles son las interfaces que tiene, cuáles son los logs que tiene, cuál es la memoria que está utilizando, el CPU. Yo puedo sacar todo ese tipo de reportes de esta herramienta que realmente es de mucha utilidad para lo que es el levantamiento de la red existente. Otra herramienta que hay en el mercado, que normalmente uno la encuentra en la calle, es la herramienta Comunagios, que eso es una herramienta open source, que se basa en SNMP. Eso lo cubriremos, si no saben lo que es SNMP no se preocupen, lo cubriremos un poco más adelante en el curso. Pero utiliza SNMP para obtener toda la información de todos mis equipos de red. Otras aplicaciones como SolarWinds, otras aplicaciones como PRTG o PRTG, que son aplicaciones que trabajan sobre SNMP que me sirven a mí para monitorear mis equipos de red o mis servidores también pueden ser, y obtener reportes, reportes de disponibilidad, reportes de utilización de procesador, de interfaz, etc. En redes pequeñas, bastante pequeñas, yo puedo usar un levantamiento manual utilizando comandos show. ¿Cuáles son estos comandos show? Show Tech Support, show Process CPU, show Version, show Process Memory, show Log, show Interface, show Policy Map Interface y show Running Config. Que nos muestra esto, y para eso sí, les tengo aquí un command prompt donde podemos tirar uno. Por ejemplo, show Tech Support. Eso me muestra básicamente un resumen de, en este caso, R1 que sería mi route. Y voy para arriba, porque fue algo bastante, hizo algo bastante largo. Básicamente, él verifica, en ese comando, show Tech Support, él tira varios comandos y lo presenta. Show PCI Hardware, él verifica el hardware que tiene el equipo conectado. También verifica los slots, los diferentes slots que tiene. Si tiene algún Crypto Key. Si tiene algún Gateway. Si tiene alguno, si está manejando SIP y tiene alguna llamada activa. Mi nivel de procesamiento, mi CPU, en los últimos 60 minutos, ¿cuánto ha sido? Mi proceso, ahí está todo mi proceso. Básicamente, show Tech Support es un comando que me hace una serie de comandos y me lo muestra todos juntos. Lo cual es bastante útil para saber, para caracterizar o saber cuál es la utilización de los diferentes componentes de red que yo tengo. Otro comando, por ejemplo, show Process. Entonces, eso me indica la cantidad de CPU que tiene el router, en este caso, activo. Son comandos útiles que, obviamente, yo no voy a, en una red grande donde haya cientos de routers o cientos de switches, yo no voy a poner a cada uno que está tirando el comando, pero en unas redes pequeñas, dos o tres equipos, yo puedo sacar información importante sin la necesidad de tener esta herramienta utilizando los comandos shows. Utilizar analizadores de tráfico, sniffers, así que se llama, se conoce. Vamos a ver esta parte con Wireshark. ¿Qué es lo que hace Wireshark? Vamos a verlo de una vez. Wireshark, básicamente, yo le digo, captúrame la interfaz, que en este caso va a ser la wireless, porque es donde yo estoy comunicándome con ustedes, y él me va a capturar todo este tráfico que yo estoy transmitiendo en vivo. Esto es lo que la tarjeta wireless está captando a nivel de paquete, de transmisión de paquete, en vivo, ahora mismo. Miren que esto va creciendo, mirenlo aquí, eso va creciendo. ¿Por qué? Porque yo me estoy comunicando con ustedes a través de internet, eso va generando una serie de paquetes, que son muchos, realmente. Entonces, ¿qué yo puedo ver aquí en Wireshark? Yo puedo ver mi protocolo de capa 2, mis macadres, pero más importante, puedo ver mi direccionamiento IP. Puedo ver los puertos. ¿Qué aplicación estoy usando? Aruba Discovery, eso debe ser alguna aplicación que utiliza esta herramienta que estamos utilizando para dar la clase. Entonces, con esta herramienta, Wireshark, y hay otras herramientas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, yo puedo saber cuáles son las aplicaciones que actualmente está corriendo la red. Para así, entonces, poder hacer un diseño que sea efectivo para estas aplicaciones. Bien, ya nos salimos un poco de lo que es la parte práctica, ¿verdad? La parte de comando, como les dije. Y ya seguimos con el paso número 3. ¿Cuál es el paso? Recuerden que estamos en los tres pasos. El primer paso, identificar los requerimientos. El segundo paso, el levantamiento de la red existente. Y el tercer paso, que es ya presentar nuestra solución de diseño, que va a tener toda una topología y una solución de red. ¿Cómo se va a hacer ese diseño? Se recomienda la metodología top-down. ¿Qué es lo que es la top-down? La metodología top-down no es más que, no sé si ustedes se acuerdan de esto, voy a ver si se acuerdan. Aplicación, presentación, y ya yo creo que ya mucha gente tiene idea de qué es lo que yo estoy hablando. Aplicación, sesión, transporte, red, y ya lo otro no me interesa. Este es el modelo OSI, ¿verdad? De eso se basa esta metodología top-down. Ir desde la parte de arriba del modelo OSI hacia abajo. Basar nuestro diseño desde la parte de las aplicaciones hasta lo que es la parte de la red, mis equipos físicos, etc. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Porque incorpora los requerimientos de la organización. Recuerden que nosotros venimos hablando siempre de lo que son los requerimientos de la organización. ¿Cuáles son las aplicaciones que la organización quiere correr? Y en base a eso es que yo planteo mi diseño. Por eso es una metodología top-down. La desventaja es que consume mayor cantidad de tiempo. Porque yo tengo que hacer un análisis a nivel de la aplicación e ir bajándolo por todo el modelo OSI hasta llegar a mi dispositivo de red, a mis equipos switches, etc. Comemos ahora mi course a los requerimientos de la aplicación.